Miembros del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas marcharon por las principales calles del Centro Histórico y entregaron un documento en Palacio de Gobierno y otro en el Congreso del Estado. En la legislatura local fueron recibidos por la diputada del Partido Nueva Alianza, María Elena Nava Martínez y el petista José Luis Figueroa Rangel, con quienes trataron el tema de la situación económica de la UAS y el presupuesto para educación del próximo año. Posteriormente, los manifestantes se trasladaron a la rectoría, pero no encontraron el máximo jerarca de dicha institución, Armando Silva Cháires. Los miembros del Espaguá se expusieron a algunos de los puntos que venían en la propuesta presentada por Silva Cháires, en respuesta al emplazamiento de huelga programado para este miércoles 12. La prima de antigüedad del mes de agosto se pagará el día 10 del mes y año en curso. Prima de antigüedad del mes de septiembre se pagará el día 25 del mes y año en curso. Y 3. La prima de antigüedad de los meses de octubre y noviembre se pagará el 15 de diciembre del año en curso. Señale el documento. El secretario general del Espaguá, Cresenciano Sánchez Pérez, informó que esta tarde se llevará a cabo una reunión con la coordinación del personal académico y que mañana habrá votaciones desde las 8 horas para definir si continúa o no el emplazamiento a huelga. Con imágenes de Manuel Bautista, Abigail Salinas, NTR Televisión. Miguelito, Miguelito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con la guasa. ¿Vos vamos a salir? No, que no, sí, que sí. Ya volvimos a salir. ¡Presa, bendita, no digas más mentiras! ¿Cuál? ¡Presa, bendita, no digas más mentiras!